Bien, muy buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos a esta conferencia de prensa vespertina. Son exactamente las siete de la noche, aquí en la Ciudad de México, estamos en Palacio Nacional, desde todas las noches prácticamente se emite esta conferencia. Agradecemos también a la población que en este momento sintoniza para poder actualizarse sobre los datos, lógicamente, de cómo se está comportando la epidemia de COVID-19 en el país. Y siempre, como ya ha sido costumbre, ustedes saben, incorporamos un componente temático a las conferencias de prensa, para que más allá de los números o las estadísticas, también podamos tener el perfil y podamos tener también conocer qué es lo que otros profesionales en el campo de la salud están realizando en el marco de esta epidemia. Es por eso que esta noche agradecemos la presencia y le damos la bienvenida a la licenciada Norma Angélica Gómez Ríos, quien es supervisora profesional nivel C de trabajo social. Y precisamente esta noche nos viene a exponer, presentar, compartir con nosotros la perspectiva de esta actividad profesional, también que es muy importante, dentro del campo de la salud, que es el trabajo social. Como todos los actores del trabajo social, ellos y ellas contribuyen el día a día, lógicamente mucho más ahora en la epidemia, pero lo han hecho siempre y desde hace muchos años, en la atención que tiene que haber de manera directa con los pacientes, con los familiares de ellos, la interacción que esto produce entre los equipos médicos y las áreas también en su momento administrativas de un hospital y cómo ellos a través de esta labor facilitan muchas veces que el trabajo pueda llevarse a cabo y lógicamente esto repercute en beneficio y en calidad a la atención de los pacientes. Entonces, hoy día en el componente temático nos van a estar presentando estas experiencias, sobre todo ahora en el marco de COVID-19. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar actualizando el escenario nacional, los números para México y también vamos a presentar esta noche un componente que ya habíamos estado presentando en semanas previas a mediados de la pandemia y que la semana pasada precisamente uno de sus compañeros nos pidió actualizar, que es precisamente cuál ha sido hasta el momento la afectación que ha habido al personal de salud en este marco también de la epidemia de COVID-19. Estamos en la conferencia despertina 179 ya, día 87 de esta nueva normalidad, como comentábamos ayer, ya a punto de cerrar un mes más con las actividades del semáforo de riesgo COVID. De hecho, si recordamos, esta semana está vigente todavía el semáforo que se presentó hace más o menos 10 días. Esto es porque ahora los semáforos tienen una vigencia de dos semanas, es decir, de 14 días, una vez que entran en vivo los lunes. Por lo tanto, el lunes de ayer continúa vigente el que se presentó la semana pasada, pero precisamente esta semana tocará actualizar el día viernes el semáforo de riesgo COVID para la próxima semana. ¿Por qué lo mencionamos? Porque precisamente es la herramienta, es el instrumento que se está utilizando ahora en este marco de la nueva normalidad para poder llevar a cabo las diferentes actividades que permiten la reapertura ordenada, paulatina, pero sobre todo en base o concordante con el riesgo que existe en cada una de las entidades federativas, un riesgo lógicamente para poder contagiarse de la enfermedad. Por eso, dentro de los indicadores tenemos las tendencias, tanto del síndrome COVID como del porcentaje de positividad de lo que está sucediendo en cada una de las entidades. Esto nos dice qué tanto está circulando el virus en la comunidad, pero también tiene que ver con este riesgo en su momento de que haya un incremento en la actividad hospitalaria, por lo tanto pudiera rápidamente haber saturación, tanto a nivel estatal como municipal, y entonces eso también se mide a través de diferentes indicadores. Y bueno, esto ha permitido precisamente que hasta el momento estas actividades de reapertura se hayan podido llevar de la manera comentada, permitiendo que el balance entre la salud, que es lo primordial, la salud de la población, que es lo que más se cuida a través del semáforo de riesgo COVID, pueda empezar a tener un balance con el bienestar socioeconómico, que también forma parte de la integralidad del bienestar en la población, y que entonces también tiene que verse en algún momento favorecido para que las familias, las personas puedan realmente seguir desenvolviéndose y desarrollándose en el ambiente social. Vamos a ver la siguiente diapositiva, actualizamos los números para esta noche, 1.278.436 son las personas que hasta el momento se han estudiado, es decir, que han entrado a los protocolos de estudio porque presentaban signos y síntomas de la enfermedad. Podemos ver que de este grupo el 49% ya salió negativo, 628.937, es decir, dio un resultado negativo a la prueba, no se encontró virus SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias, por lo tanto eran casos que se clasifican ya cuando tienen este resultado, como descartados a la enfermedad, pero asimismo entonces tenemos el grupo de casos confirmados acumulados al corte del día de hoy, que suman 568.621 y están representados precisamente en las barras de color café claro, ocre que vemos en la parte inferior. Si solamente vemos estas barras, pareciera que todavía se mantiene una tendencia descendente entre las últimas semanas, ahorita vamos a ver la curva en su momento de casos estimados, pero cuando vemos la carga total de casos sospechosos, es decir, los tres colores acumulados, vemos cómo la última semana, que es la 33, está inclusive ya superando a la semana 32, y es lo que comentábamos ayer, que en lo que se refiere a los casos estimados, que incluyen los confirmados más los aún sospechosos, vamos a ver cómo en la semana esto se está más bien la tendencia moviéndose hacia lo que podría significar una meseta para esta semana, después de haber tenido tres semanas consecutivas de descenso. Porcentaje de positividad, el día de hoy también vuelve nuevamente a abrir en 43%, esto también es una disminución de lo que veníamos observando en semanas previas, donde había estado en 45, en 47, semanas previas habíamos llegado, si recuerdan, hasta un 54% de porcentaje de positividad. Así también, dentro del grupo de casos confirmados, se encuentran lamentablemente las personas, que debido a complicaciones de la enfermedad, a los factores de riesgo y comorbilidades adyacentes, han perdido la vida a causa de COVID-19, 61 mil 450 para el día de hoy. Veamos la siguiente diapositiva, precisamente son los casos estimados. Aquí podemos ver más claramente cómo esa tendencia entre la semana 32 y 33 ya no es tan vertical como la veíamos en las dos semanas previas. El día de hoy es de menos 6%, todavía no hemos tenido una diferencia grande a lo que veíamos con lo que inició el día domingo, hoy es martes, pero muy probablemente este menos 6 puede haberse reducido hasta llegar al fin de la semana, como comentábamos a lo mejor a una meseta, e iremos viendo en los siguientes días también y para el domingo, cómo abre la semana 34, es decir, si la meseta en su momento pudiera más bien continuar o volvería nuevamente a caer. Recordemos en este punto que la curva nacional es precisamente la sumatoria o disminución de lo que está sucediendo en cada una de las 32 entidades federativas. Entonces, si tenemos entidades federativas que también están en un punto de meseta o inclusive algunas entidades que después de algún descenso pudieran estar presentando un incremento o entidades que todavía están por llegar, no han llegado a su primer pico y se mantienen en actividad ascendente, pues todas estas lógicamente suman de manera positiva, es decir, incrementan el número de casos y por lo tanto dan esta imagen que podemos ver que se está moviendo más hacia la meseta. De hecho, el día de mañana vamos a presentar precisamente aquellas entidades federativas, vamos a revisar en el panorama local aquellas entidades federativas que en su momento están contribuyendo a formar la meseta que a nivel nacional estamos viendo. Ya veíamos que la curva de personas recuperadas normalmente sigue un espejo a la de la curva de los casos estimados o confirmados en su momento, entonces prácticamente también esa disminución que empezábamos a ver en las semanas 29, 30, 31, se está evidenciando también en esta curva en las últimas tres semanas, de la 31 a la 32, de la 32 a la 33, siendo de menos 12%. La tendencia de defunciones continúa disminuyendo, es la línea más oscura en la parte baja, siendo de menos 49% entre la semana 32 y 33. Un indicador que sí se ha mantenido, digamos, más estable y también con tendencia a estar disminuyendo semana con semana, ha sido precisamente la de la proporción de casos activos estimados. Abrimos esta semana en 6%, se mantiene todavía en este 6%, que es prácticamente la mitad de lo que veíamos hace un mes aproximadamente, cuando andábamos alrededor de 14% para este indicador. Y es importante porque está justo representando la cantidad de personas que enfermaron en los últimos 14 días, por lo tanto son la epidemia activa en México y por lo tanto es el grupo que en su momento puede, a través lógicamente de contagios secundarios, poder seguir dispersando y en su momento continuar la transmisión de la enfermedad. Veamos ahora cómo cerró la ocupación hospitalaria, en función del corte de ayer a la medianoche. Es un indicador también que se ha mantenido muy estable en las últimas semanas, 37%, viendo que estamos observando la de camas de hospitalización general. Nayarit nuevamente vuelve a acercarse a este nivel de seguridad que hemos denominado que es un 70% de ocupación. Lógicamente las áreas interinstitucionales y también dentro del mismo estado, muy al pendiente para realizar las adecuaciones, tanto de reconversión como expansión, que sean necesarias cuando este indicador empieza a incrementarse. Pero después de ellos prácticamente 28 de los 32 estados tienen al menos la mitad o más de sus camas de ocupación general para pacientes graves disponibles para poder atender a los mismos. De hecho, por eso la media nacional se encuentra en sólo este 37% de ocupación. Veamos la siguiente diapositiva. Son específicamente las camas con ventilador. Aquí la ocupación, ya tenemos también algunas semanas, es mayor inclusive que la de camas generales. Aquí el estado que más ocupación tiene continúa dejando 44%, en este caso son dos, Nuevo León y Aguas Calientes, 44% de camas disponibles para atender a este tipo de pacientes, que como sabemos son los más graves, los más críticos, los que tienen evolución más tórpida y entonces requieren de ser intubados y conectados a una máquina de ventilación mecánica asistida para lógicamente poder aportar en su tratamiento de recuperación. Todas las demás entidades o en este caso 29 entidades tienen arriba también del 50% de disponibilidad en este tipo de camas, algunas con tanta disponibilidad como por ejemplo Campeche, en donde tiene prácticamente un 93% de disponibilidad y por lo tanto pocas personas hospitalizadas con estas características de gravedad. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a entrar al grupo precisamente del que decía al principio, actualizar las cifras del personal de salud, que en un momento determinado ha sido contagiado y ha enfermado de COVID-19. Entonces, para el corte del día de hoy, de hecho es importante comentar que toda esta información se ha continuado publicando, la pueden encontrar ustedes precisamente todos los martes a la hora que se actualiza el comunicado técnico en las páginas oficiales. También encuentran ustedes una presentación con las diapositivas en información que estamos y vamos a revisar en este momento, todos los días martes, para que puedan seguir siempre teniendo el acceso continuo a la información de este grupo que enferma también de COVID-19. Son 97 mil 632 los profesionales de la salud o asociados a las funciones de la salud que hasta el momento han enfermado y han sido confirmados con una prueba de laboratorio. Hay que recordar que en el lineamiento de vigilancia epidemiológica y que incluye también las actividades de la atención médica, los profesionales de la salud están clasificados y están lineados para que el 100% de ellos sea muestreado, el 100% de ellos sea o confirmado o descartado. Es uno de estos grupos, digamos, especialmente seleccionados, en los cuales se debe de estudiar a todos, precisamente con la intención uno de saber que contrajeron la enfermedad y llevar a cabo todas las acciones correspondientes, tanto de su atención como de su resguardo, pero también con el objetivo de en su momento, cuando existe la recuperación, que felizmente ha sido en la mayoría de ellos, estos también puedan en su momento reintegrarse a sus actividades, a sus labores, dado que su aportación profesional a la epidemia de COVID es una de las más relevantes, porque son precisamente los que están en el día a día atendiendo a las personas de COVID. Por lo mismo, entonces, han 157 mil 314, han dado también negativo a la prueba, por lo tanto han sido descartados y al menos al corte de esta información, 10 mil 933 estaban todavía en calidad de aún sospechosos, es decir, estamos esperando que sea emitido ese resultado de laboratorio. Y bueno, a la par, ustedes pueden también ver que las barras para cada uno de los tres colores que representan las tres clasificaciones, están también distribuidas por entidad federativa para tener una rápida visualización de en qué entidades estamos teniendo la mayor carga de enfermedad en profesionales de la salud. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí también tenemos lo que significaría la epidemia activa, o en este caso los casos activos de profesionales de la salud, son alrededor del 4.3, 4.5 por ciento, de hecho es menos del promedio nacional, que veíamos hace un momento estaba en 7 por ciento, representan 4 mil 370 profesionales de la salud que enfermaron, que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días, y también los podemos encontrar distribuidos en cada una de las entidades federativas en orden descendente. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver la distribución precisamente por edad y por sexo, podemos ver que la mayoría de los casos que hasta el momento se han confirmado, se concentran en los grupos de edad entre 30 y 34, seguidos del mismo 35 a 39 y precedidos por los de 25 a 29. Estamos hablando básicamente de una población adulta joven de profesionales de la salud, en donde también la mayoría, al menos el 60 por ciento, de estos profesionales han sido mujeres. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la distribución por tipo de profesión o actividad laboral que realizan al interior de las unidades. Vemos que de todos los casos que hasta el momento se han confirmado, de estos 97 mil 632, el 42 por ciento fueron del grupo de enfermeras de enfermeros, el 28 por ciento agrupa a un conjunto de otros trabajadores de la salud, las médicas y los médicos se encuentran en tercer lugar, no muy lejos de otros trabajadores de la salud, pero como grupo solo, 27 por ciento. Y otros grupos mucho menos afectados son los laboratoristas con un 2 por ciento y los dentistas con un 2 por ciento. Proporciones que de hecho hemos estado viendo que se han mantenido más o menos en este nivel durante el paso o durante el tiempo que ha transcurrido de la epidemia en México. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos las comorbilidades que igualmente se han identificado en todos los casos confirmados acumulados hasta el momento, en donde al menos el 36 por ciento de estos 97 mil 632 tenían una o más comorbilidades. La principal de ellas podemos ver que era la obesidad, en este caso seguida de la hipertensión, la diabetes y no muy lejos de la diabetes, el tabaquismo, que prácticamente se compara con lo que hemos observado a nivel nacional. Estas cuatro comorbilidades o factor de riesgo en su caso, como el tabaquismo, están también presentes en la población general y de alguna manera también están presentes en la población de personales profesionales de la salud. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí vemos ahora el grupo de los profesionales de la salud que lamentablemente han fallecido, que perdieron la vida también a consecuencia de la enfermedad. Se tienen identificadas y confirmadas, ya comprobadas del laboratorio, mil 320 defunciones, teniendo también 36 defunciones, que en este momento están pendientes del resultado y por lo tanto son sospechosas. Y vemos también la distribución para cada una de las entidades federativas, incluyendo aquellas en donde podemos esperar todavía un incremento, porque están precisamente registradas estas defunciones que son aún sospechosas. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. La distribución también por edad y sexo de estas lamentables mil 320 defunciones. Aquí podemos ver que la distribución o la mayor carga por grupo de edad se recorre a la derecha, lo que veíamos al principio, que eran todos los casos, en donde la mayoría se concentraban en adultos jóvenes. Aquí podemos ver que la mayor carga está repartida prácticamente entre el grupo que va de 55 a 64 años. Y a diferencia de todos los casos confirmados, aquí sí son los hombres los que han fallecido, más que el grupo de mujeres, 70% han sido hombres los que han fallecido de los profesionales de la salud. Veamos la siguiente. Aquí tenemos ahora la distribución, también cambia por profesión o en su momento actividad laboral. Y ahora vemos cómo los médicos y las médicas que ocupaban un tercer lugar en función de la carga total de enfermedad COVID-19. Cuando ya vemos las defunciones, ahora son las médicas y los médicos los que ocupan el primer lugar, digamos, en la distribución de estas frecuencias. El 49% de las personas profesionales de la salud que fallecieron pertenecen a ese grupo. Luego sigue otros trabajadores de la salud con un 30% y las enfermeras, enfermeros que ocupan, digamos, que son los que más se han contagiado y se han enfermado, realmente no corresponde a la defunción, o sea, son los que menos, al menos de estos tres grupos grandes, son los que menos fallecen. 17% corresponde a este grupo. Y dentistas y laboratoristas que veíamos que tenían una carga de enfermedad menor o mucho menor que los previos grupos observados, bueno, aquí también es similar en relación a las defunciones, comparten un 2% para cada uno de ellos. Vemos una siguiente diapositiva. Prácticamente hasta ahí el informe. Reitero, este informe lo pueden encontrar actualizado todos los martes, a la misma hora en que se publica el informe técnico, y es un informe que va directamente enfocado a profesionales de la salud. Entonces, ahora sí, le cederíamos el tiempo y le pediríamos de favor a la licenciada Normangélica Gómez, que por favor nos comparte el componente temático de esta noche. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, buenas noches a todos y todos. Es muy grato para mí estar aquí y agradezco principalmente al doctor Alomía, José Luis Salomía Segarra, porque ha sido el partícipe de que estemos reunidos y que también podamos hacer un trabajo conjunto ya con más de tres meses y que podamos hacer visible el trabajo social dentro del campo de la salud y en el ámbito del COVID-19. Quiero también agradecer al secretario de salud, al doctor Jorge Alcocer Varela y al subsecretario de la salud, al doctor Hugo López-Gatell, por la información que nos proporciona día a día, como la que acabamos de escuchar hoy y que permite dar seguimiento a la realidad del país y para evidenciar principalmente la búsqueda de alternativas para lograr la calidad de vida de la población, porque los estudios epidemiológicos rinden fruto a través de las estrategias que se aplican para poder resolver los problemas que nos presentan. Tenemos una presentación en donde nos presentamos como organización, yo soy presidenta electa de la Federación Nacional de Colegios de Trabajo Social en México y que también formamos parte de la Federación Internacional de Trabajo Social, la FITS, así como de la región de América Latina y el Caribe, como parte de los países latinoamericanos y del Comité Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones de Trabajo Social y Servicio Social, COLA-CATS. Vamos a esperar la presentación para que podamos ir avanzando. Bueno, en la diapositiva anterior, por favor. La anterior. Muy bien. Bueno, vamos a plantear lo que significa también la federación en este contexto. A través de la presidencia de la federación, yo represento a diversas voces de trabajadoras y trabajadores sociales que se encuentran a lo largo y ancho del país. La federación tiene hasta ahora 32 colegios organizados a través de ella, colegios que forman parte de una organización local. Estos colegios pertenecen a los estados y a los municipios. Es así que, a través de mi voz, es la voz integral de cada una de estas presidentas y presidentes. Quiero también agradecer a la doctora Alexe de la Torre Rosas, responsable de SENCIDA y jefa del Grupo de Equipos Especializados para Emergencia en Torno a COVID-19, con quien hemos estado en contacto y vinculación estrecha también desde hace ya más de tres meses. Dentro de esta vinculación, hemos podido conmemorar y reconocer el Día de la y el Trabajador Social a nivel nacional, que fue el 21 de agosto. Estar aquí y expresar el sentido de quienes ejercemos la profesión en el país, es importante porque nos pensamos como una organización representativa a nivel gremial. Ya antes, hemos logrado ese trabajo colectivo con la Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Epidemiología, como lo mencioné. Y hemos tenido ya varias reuniones y uno de estos primeros resultados de las reuniones fue un curso de capacitación que se dio a todas las y los trabajadores sociales que están dentro de la Secretaría de Salud y que fue un éxito. Fue un curso de 20 horas con posibilidad de apoyo curricular. Estuvieron presentes más de 400 personas durante todas las sesiones y ellas fueron trabajadoras y trabajadoras sociales que están en el campo laboral, no sólo como observadoras, sino también como participantes y expositoras. Porque lo que se pensó para este curso era darle voz a las y los trabajadores sociales para expresar cuáles eran aquellas riquezas que se tienen en el campo laboral y cuáles son las dudas que constantemente están presentes en el momento del ejercicio. Así también contamos con expositores de alta calidad a nivel de salud para explicarnos y darnos a conocer todas las vertientes y toda la dimensión de lo que implicaba la pandemia COVID-19. Fue todo un éxito porque las compañeras estuvieron dispuestas a participar y no sólo tuvimos participantes a todo nivel nacional, sino también compañeras y colegas a nivel latinoamericano. Esta es una concreción de la intención de actualizarnos y prepararnos dentro de los equipos en el área de salud y finalmente entregamos 400 constancias con valor curricular. La que sigue, por favor. La semana pasada se dio un reconocimiento de salud y se entregó justo en manos del secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, a 10 colegas nuestras, seis de ellas pertenecen a la federación a través de sus colegios y en esta diapositiva podemos encontrar a las compañeras, a tres de ellas recogiendo o mostrando su reconocimiento. Pero es muy importante mencionar que en este reconocimiento a nivel nacional de salud para trabajo social, tuvimos una participación muy activa y también el deseo de visibilizar a las compañeras que están en el campo laboral y que necesitan ser reconocidas por el trabajo de investigación, por la docencia y por prácticas que han sido sobresalientes en la atención de los pacientes y los familiares directamente en el campo de la salud. La que sigue, por favor. Vemos también que en este discurso del reconocimiento a las colegas de trabajo social, el secretario de Salud menciona que la labor de las y los trabajadores sociales es decisiva ante la pandemia COVID-19. Y es cierto, coincidimos plenamente y nos sumamos como uno de los acuerdos justo en la Agenda 2030 de la Federación Internacional de Trabajo Social al servicio social, al trabajo social como un trabajo esencial. Y no sólo para el país, sino a nivel de todo el mundo. Es importante reconocer a cada una de nuestros colegas en la primera línea de atención ante COVID-19, desde el trabajo en las áreas de toma de decisiones, de supervisión, coordinación y trabajo directo en diferentes ámbitos de trabajo. Están involucradas en el ámbito de la educación, de la procuración, de la justicia, la asistencia, el ámbito privado y, por supuesto, en el ámbito de salud. Entonces, hacemos el reconocimiento a nuestros colegas en cada uno de los lugares donde se encuentran, que no sólo es salud, salud es uno de nuestros principales ámbitos laborales, pero no es el único. Como federación, también organizamos lo que llamamos el Mes de Trabajo Social en México, con diversas actividades. La que sigue, por favor. Aquí vemos a las colegas participando en diferentes áreas. Las colegas de trabajo social han participado dentro de las instituciones y fuera de las instituciones, fuera de las instituciones a través de la orientación a familiares, en el trabajo comunitario, en el trabajo directo con la población y en el trabajo también con las familias. En esta diapositiva se presenta justo la organización que tuvimos como federación a través del Mes del Trabajo Social en México. Como les decía anteriormente, estamos integrados por 32 colegios, por lo tanto, podemos tener una participación por cada estado y esto ha sido muy importante para nosotros porque también ha sido una forma de visibilizarnos. Sumamos los esfuerzos de los colegios, promoviendo actividades colectivas y locales para visibilizar el trabajo social del primero al 31 de agosto. Y bueno, esta invitación a participar dentro de la conferencia forma parte también de este festejo. Muchísimas gracias. Lo hicimos a través de conversatorios sobre temas ejes para la población, la resiliencia durante y en la pandemia, derechos humanos y justicia social, la interculturalidad como inclusión y respeto y la incidencia en las políticas públicas. Vimos también un análisis y conversatorio del trabajo social desde el arte, porque desde la poesía, desde la música también se hace trabajo social y es ahí donde descubrimos nuevas formas de vincularnos con la población a través de diarios de campo y población que puede estar en una situación de mayor segregación y de mayor encierro a través de la música y a través de la poesía ellos expresan lo que sienten, lo que piensan y también sus propuestas como alternativa de solución. Por ejemplo, las mujeres que están en reclusión, a través de la música, la poesía y el teatro expresan sus historias de vida y a través de estas expresiones de historia de vida, el trabajo social se posiciona y también busca las alternativas de solución o de una vida más digna y una vida más humana. Tanatología y se hizo también, tuvimos dos conversatorios acerca del trabajo social en la tanatología y se realizó un homenaje póstumo justo a las compañeras que han perdido la vida durante la atención de COVID-19 o por alguna situación también de condición física, particularmente se hizo el homenaje póstumo a quienes estuvieron frente a COVID. El tema de la tanatología es necesario para cualquier profesional de la salud que se enfrenta todos los días a la muerte, todos los días, en cualquier turno y en cualquier lugar. Tenemos todavía el 31 de agosto un conversatorio internacional donde va a participar la presidenta de la Federación Internacional, el presidente de América Latina y el presidente de la organización latinoamericana, así como los presidentes de los colegios y asociaciones de Perú, Panamá y El Salvador. Así, hoy es parte de la conmemoración y gracias por brindándose este espacio. Es para nosotras y nosotros muy importante reconocer a la población mexicana, por su fortaleza colectiva que se ha mostrado en diversos momentos históricos para nuestro país. La sociedad muestra su solidaridad cuando el uso de cubrebocas no significa un acto individual, sino un acto social. El distanciamiento es físico, no social. Sin lo social no hay salud, educación, justicia ni derechos humanos. Por eso es para nosotras y nosotros importante centrar las acciones profesionales y la política pública desde lo social. Reconocer cómo nos encontramos nos permitirá poner la incidencia de la política pública en los ejes centrales. La pobreza, el desempleo, el debilitamiento de los servicios de salud, la educación, las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardíacas, el consumo de sustancias adictivas, la violencia social, la violencia de género y la inseguridad. Algunas de las estrategias de mitigación nos han dado un respiro para no colapsar los sistemas de salud y poner al centro la vida humana. Es importante también reconocerlo. Como profesionales de primer contacto, hemos creado formas diversas de trabajo desde las redes de apoyo, la gestión de recursos, la creatividad en las formas de atención, acercar los recursos económicos e institucionales a quienes lo requieran como un derecho. Y hablo aquí de la creatividad porque nuestra atención desde nuestro origen ha sido directa, cara a cara, de manera personal y de manera visual. Y ahora las y los trabajadores sociales hemos tenido que establecer nuevas formas de vinculación con la gente, con las personas. Y es a través de las redes, a través del celular, a través del teléfono. Y todos estos medios nos han servido para generar una vinculación social, para generar una vinculación familiar, para vincularnos también como equipo de salud. Estos procesos de acompañamiento y seguimiento para disminuir el impacto en el distanciamiento físico que se procura, no sea familiar ni social. En esta lógica de participación, la pandemia nos ha venido también a mostrar la fragilidad de la vida, de la salud, de la economía, del trabajo, porque las personas que fallecen no solo son números, significan historias, familias, duelos y transformaciones profundas de las comunidades y también marcan un antes y un después para quien vive la pérdida de alguna persona cercana o no a ella. Quienes estamos en primer contacto, podemos crear un espacio de escucha que construya paz con el enfoque de género y derechos humanos ante la desolación. Por lo cual también debemos honrar a estas personas y sus historias, comprender que nuestros actos individuales pueden repercutir en actos colectivos de bienestar social, porque todas y todos hemos perdido a alguien y sabemos el vacío que se siente cuando esa persona se va. Así que cuidarnos es cuidar al otro, es una forma de buen trato hacia los demás. Queremos abrazarnos, queremos darnos besos, hay otras formas de darnos un buen trato. Aquí está lo sustantivo de la prevención. La prevención es un acto de buen trato hacia mí y hacia los demás. Por eso, usar el cubrebocas, lavarnos las manos y mantener una sana distancia permitirán salvar más vidas y proteger la nuestra. Enfrentar por otro lado al miedo que nos divide, que se crea acciones de privilegio y un escepticismo profundo que nos lleva a la inmovilidad, es justo lo que hay que ir combatiendo a través del buen trato. Es así que la pandemia también nos muestra la posibilidad de resiliencia social. Mucho hablamos del tejido social y este es un tejido flexible, que se transforma todos los días. En estos momentos, las muestras de transformación son históricas. La ayuda que se crea desde las organizaciones, el reconocimiento a los equipos de salud donde trabajo social está presente. La sociedad logra lazos de solidaridad desde lo básico hasta lo más complejo. Desde acercar comida y hasta fortalecer las redes sociales e institucionales para mejorar la calidad de vida. Podemos encontrar también dentro de este marco de participación y de nueva historia, varias retos y también varias perspectivas. La posibilidad de incidir en la política pública desde la diversidad social, construir espacios de vinculación, tejer espacios de organización para dar a conocer las experiencias exitosas, de organizaciones que surgen de la base social y que son dignas de replicarse, encontrar un alto en el camino para buscar más alternativas y no paralizarnos. Para las y los trabajadores sociales, nos es muy importante dar a conocer todas aquellas experiencias que han generado espacios de mayor bienestar social. en la población, visibilizar aquellas experiencias que se requieren multiplicar por lo fuerte de sus lazos y de sus trazos en la construcción del tejido social. Me refiero también a los pueblos originarios y a los pueblos indígenas, que han presentado experiencias de protección social, tanto ante la pandemia como ante otras situaciones de crisis, como la inseguridad, el tráfico de drogas, el abuso de consumo de sustancias. Tenemos varios ejemplos. En cada uno de los estados de la República, donde las comunidades han encontrado formas de detener su impacto de cada uno de estos flagelos sociales y generar bienestar para todas y todos, poder evidenciar las desigualdades sociales en las que viven los pueblos para buscar el equilibrio a través de la justa distribución de la riqueza, es una necesidad urgente. Tenemos retos, como transformar las instituciones en creaciones sociales acordes a la sociedad y al contexto con esquemas gratuitos, universales, de buena calidad y de buen servicio. Profundizar en la discusión acerca de la distribución equitativa de la riqueza. Lograr el fortalecimiento social para generar propuestas de acceso a la política pública. Trabajo social es una profesión humanista, cercana al sujeto social y de este y su relación con el Estado y las instituciones. No estamos mediando, estamos cerca del sujeto social. Proporciona la escucha profesional, el enfoque social ante cualquier problema. Sus acciones están vinculadas a las relaciones humanas, a la justicia social, a la democracia y al fortalecimiento de la participación ciudadana y esta es nuestra definición de trabajo social que hemos construido desde América Latina. Ante la pandemia, hemos logrado avanzar, crecer a nivel nacional. Colocarnos como una organización que forma parte de la Federación Internacional de Trabajo Social de la región latinoamericana y del Caribe como espacios de cooperación y solidaridad, que traen nuevas y ricas experiencias y conocimientos tanto a sus regiones como a nivel global para reforzar las soluciones de trabajo social. Lograr la justicia social y los derechos humanos. Alcanzamos así la membresía en pleno derecho, así como la aceptación de nuestra membresía al Comité Latinoamericano y Caribeño de Trabajo Social. A nivel mundial, Trabajo Social está construyendo alternativas cercanas con la población para hacer frente al COVID-19 con estrategias que dignifican al ser humano en América, en Europa, en África, en Asia, en el Caribe. Tenemos como retos siguientes la Ley de Trabajo Social en México. Fortalecer a los colegios a través de lograr que sigan integrándose más colegios y a su vez la federación. La actualización y profesionalización continua. Vincularnos en alianza con diversos actores, tanto funcionarios, secretarios, profesionales, de otras carreras o de otras profesiones, sindicatos, academia y organizaciones de la sociedad civil. Todo ello es importante y es así que Trabajo Social propone la reconstrucción como una actividad del pueblo. La vida se capta en la calle, allí donde la gente vive, allí donde las personas se expresan, transformando los objetivos individuales en objetivos colectivos que fortalezcan la confianza para afianzar la participación ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, licenciada Gómez Ríos, por compartirnos el enfoque y el punto de vista desde el trabajo social y esta actividad lógicamente tan importante que en el día a día realiza en las unidades, en los diferentes niveles de atención y que sobre todo toma mucha relevancia ahora durante la epidemia de COVID-19. Vamos a iniciar con la parte de preguntas y respuestas. Empezamos de este lado, tenemos tres personas y dos personas aquí. Vamos en ese orden. Por favor. Buenas noches, doctor Alomía. Buenas noches, Presidenta de la Confederación de Trabajo Social. Ángel Juan Sánchez del Arsenal. Bueno, de acuerdo a la temática, la exposición, primeramente, si me permite felicitar y hacer un reconocimiento a los médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, trabajo social, mantenimiento, limpieza, las personas que laboran en la parte de la seguridad en las entradas de los hospitales y un reconocimiento especial a la Clínica 24, a Fernando, Fernanda, Fabiola, por esa gran labor que están haciendo. Dos preguntas. Una está asociada a… ahorita hay como una carrera por encontrar una vacuna en diferentes países. Esto cambia la dinámica de la compra del gobierno de México y básicamente esa es mi pregunta. Gracias. Claro, con mucho gusto. El gobierno mexicano, a través, lógicamente, de las instituciones que tienen el encargo específico de asegurar en un momento determinado la existencia y la distribución y colocación, lógicamente, de la vacuna para el país, está abierto en este momento a todas las opciones. Tenemos que partir, lógicamente, del hecho de que, lamentablemente, todavía no tenemos ninguna vacuna que no ni siquiera esté lista para distribuirse o aplicarse, sino que todavía no tenemos ninguna vacuna que en su momento haya evidenciado, a través de su información, de la publicación o de las diferentes fases y estudios por las cuales las vacunas transitan, haber llegado a este punto en donde demuestran toda la capacidad, toda la seguridad, toda la eficacia que en su momento se requiere de una vacuna. Sin embargo, sabemos que hay a la vez o a la par buenas noticias, porque al menos sí, algunos desarrollos, cinco, seis, los principales de ellos, al menos han transitado durante sus fases uno y fase dos de manera exitosa. Viene, sin embargo, una de las fases que sería, digamos, que también la más importante, porque precisamente es la fase tres, en donde los estudios se realizan a un nivel mayor, de más cantidad de población y es entonces en donde realmente se puede corroborar fehacientemente muchos de estos factores que deben de ir a una vacuna. Prácticamente la mayoría de las vacunas, al menos de aquellas que están compartiendo su información de fase uno, fase dos, que están en su momento identificadas por los grupos que ha organizado la Organización Mundial de la Salud y su subsidiaria a la Organización Panamericana de la Salud, han develado que aproximadamente para el mes de noviembre podemos estar teniendo los resultados de esta fase tres. Si esta fase tres se comprueba que fue exitosa y que cumple con todos los criterios correspondientes, vendrá lógicamente una fase de producción, una fase de distribución y que en su momento tendrá que llevarse a cabo pues ya lo que sería la actividad comunitaria directa que es la vacunación. Dado entonces que estamos todavía en ese momento en que no conocemos cuál de las vacunas será la que logre alcanzar todos los estándares requeridos, a eso nos referimos cuando decimos México está lógicamente todavía abierto y está observando y está dando seguimiento y está tratando de llevar a cabo todo el adelanto que se pueda tener con aquellas vacunas que en su momento estén hasta este momento demostrando que han sido mejores. Pero todavía no hay una definición de cuál será la vacuna que finalmente se podrá adquirir y aplicar en México, porque esto va a depender de los resultados que se tengan. Pero como hay toda una serie de pasos que cumplir previamente, hay toda una serie de revisiones que realizar, sobre todo desde el grupo técnico-científico que tiene que estar seguro que la propuesta de vacuna es la mejor para la población mexicana, en función de lograr en un momento determinado los objetivos que todos esperamos que tenga una vacuna, pues no podemos no hacer nada o esperarnos hasta que alguien por ahí anuncie, ya tengo aquí una vacuna lista para vender. Hay que estar muy al pendiente y hay que estar caminando inclusive de la mano de organismos internacionales, sobre todo de la Organización Mundial de la Salud para estar listos cuando en su momento exista la disponibilidad de una vacuna, que esto se percibe más bien pudiera ser para el primer trimestre del próximo año, a menos que alguna vacuna pueda llevar rápidamente a cabo los procesos que acabamos de comentar estén pendientes, pues México esté preparado, no solamente para adquirirla, sino que una vez habiéndola adquirido, tenga ya diseñado y tenga ya listo e implementado todos los procesos de distribución y de cómo se llevaría a cabo una campaña poblacional. Y para esto también hay mucho tema de investigación, no sólo en lo que es el desarrollo de la vacuna, sino precisamente en lo que tiene que ver con la identificación de cuáles son los principales grupos de riesgo, los hemos estado de alguna manera evidenciando en las diferentes conferencias, pero en este momento se está trabajando muy de cerca con los grupos académicos, sobre todo con el Instituto Nacional de Salud Pública, para poder definir a cabalidad y con todo el sustento científico, cuáles son estos grupos que no deben de dejar de vacunarse y que por su número el gobierno deberá de asegurar el número de vacunas necesarias para que ni bien esté disponible, estos sean los primeros grupos poblacionales que las reciban, más allá de que en su momento la puedan recibir más personas. Esa sería la respuesta. Por favor. Sí, buenas noches. Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Doctora Lomía, se siguen presentando informes sobre supuestos, porque no es todavía 100 por ciento confirmado, supuestos reinfectados. Hablaba de China, de Japón, hace unos tres, cuatro días la Universidad de Hong Kong, ellos dicen que sí han encontrado a una persona que se ha vuelto a reinfectar, que tuvo COVID en abril y lo tuvo el mes pasado, bueno, más bien este mes. En caso de que esto sea una realidad, ¿qué tanto cambiaría las políticas que se tienen ahorita de sana distancia, de viajar en transporte, de oficinas, etcétera? No sé si ustedes han visto esa tal vez lamentable panorama de si es que la gente se puede volver a reinfectar a alguien que ya padeció esta enfermedad. Claro, con mucho gusto. De hecho, creo que tenemos tanto noticias que van en pro, como lo que pudiera ser, por ejemplo, lo que comenta un riesgo en el tema, no sólo de la reinfección, sino también de poder volver a enfermar, en este caso de COVID-19. Específicamente, el caso que describe, que fue el de Hong Kong, que efectivamente es el primero, más allá de algunas publicaciones previas que se habían, digamos, registrado, pero un poco más en la observación y no tanto como ahora sí lo hace, en este caso, esta publicación de Hong Kong, en donde además ellos describen el genoma del virus, de la primera infección y de la segunda infección. Entonces, efectivamente es una persona que se contagia y enferma en el mes de marzo y luego vuelve a contagiarse, y esta es la parte importante, vuelve a contagiarse ahora en el mes de agosto. Sin embargo, el artículo y hasta el momento del corte y el seguimiento que tenían, esta segunda infección era sintomática. O sea, es decir, esta segunda infección, si bien es cierto, se aisló el virus en las vías respiratorias, inclusive se pudo hacer la secuenciación genética de este virus, que al realizarla se vio que había algunos cambios en el árbol familiar, en algunos clados, son los términos que se utilizan en la parte de la secuenciación, eran diferentes este segundo al primero. De hecho, el primero se estimaba que era más un contagio local, producido en la misma localidad donde residía esta persona, que era Hong Kong, y el segundo más bien tenía un antecedente de que esta persona venía llegando de España, Europa. Por lo tanto, eso también puede ser lógicamente la diferencia de que un poco la familia genética sea diferente de la primera y la segunda. Pero aquí, por ejemplo, también podríamos resaltar el hecho de que en la segunda ocasión existe un contagio y de hecho lo hemos comentado, si mal no recuerdo, en muchas conferencias de prensa, una persona que se contagió y enfermó de COVID, mientras se encuentre en un ambiente epidémico, o sea, en un ambiente, en una región, en una localidad en donde el virus todavía está circulando de manera comunitaria, si se expone a otra persona que está enferma, puede contagiarse. Es decir, yo ya me enfermé hace un mes, hace dos meses, me recuperé, pero si continúo en una localidad donde todavía hay una cantidad importante de casos y estoy cerca de una persona que me tose, me estornuda, efectivamente el virus vuelve nuevamente a mis vías respiratorias. El punto importante es de que este virus en mis vías respiratorias pueda volver a enfermarme, es decir, que en su momento me genere nuevamente signos, síntomas de enfermedad, o que inclusive estos signos y síntomas de enfermedad lleguen a agravarse y tenga yo que ser inclusive o nuevamente o por primera vez hospitalizado. En el caso de Hong Kong no fue el caso, sí se encontró el virus y dirán, ¿y por qué se encontró si en su momento no tenía signos y síntomas? Ah, porque pasó por un control precisamente en el aeropuerto cuando regresaba de su viaje a España y ahí fue donde detectaron la presencia del virus, pero hasta el corte del artículo esta persona era sintomática y esto puede generar hipótesis, nada confirmado. Una hipótesis pudiera ser, bueno, una persona que ya enfermó y que desarrolló signos y síntomas, o sea, tuvo COVID-19 en una primera ocasión, se esperaría pudiera haber generado anticuerpos y a lo mejor estos anticuerpos pudieran haber hecho frente a una segunda infección y por lo tanto evitado que la persona desarrolle signos y síntomas de enfermedad o que estos se lleven a cabo de manera leve. Pero eso es una hipótesis, hay que seguirlo estudiando. En el caso de la persona en Holanda, hay una persona en Holanda que también tiene estas características, sí estaba asociado a que a su vez se conocía que esta persona tenía problemas en el sistema inmunológico y esto también lógicamente va directamente relacionado con el hecho del desarrollo de anticuerpos. El hecho de que yo me enferme y pueda generar inmunidad al virus y por lo tanto pueda tener una temporalidad, que es lo que precisamente se está estudiando y dando seguimiento en estos meses desde que inició la pandemia en China, es cuánto tiempo dura la inmunidad, en este caso sea por anticuerpos o sea celular, que sería todavía lo mejor, pero qué tanto tiempo dura la inmunidad de una persona que enferma de COVID y que por lo tanto la puede proteger para una segunda infección, que es algo en su momento lo que se quisiera lograr también con la vacuna. Este es un dato que yo creo vamos a tener mayor información todavía en los siguientes meses. Estas primeras publicaciones, precisamente lo que están buscando y lo que están estudiando en los diferentes casos es cómo pudiera estarse presentando esta situación. Ahora, lo importante es que más allá de que pudieran ser casos aislados, hasta el momento estamos hablando de tres o máximo cuatro casos que se han identificado de millones de personas que hasta el momento en el mundo han enfermado de COVID-19, pueden deberse a situaciones muy particulares de cada persona. Como decíamos en este caso de Holanda, la misma publicación refiere que sí está asociado a un tema de inmunidad en la persona. Entonces, si una persona tiene algún problema inmunológico que no le permite desarrollar anticuerpos o inmunidad celular que en su momento prevenga nuevamente de la infección, pues entonces se puede esperar que una persona con estas características pudiera todavía, al contagiarse nuevamente, volver a enfermar, dado que el sistema inmunológico no es adecuado. Pero yo creo que en el transcurso de las siguientes semanas y meses vamos a estar viendo mucha más información, pero sobre todo lo que será muy, muy importante estará relacionada precisamente a los conglomerados, es decir, casos aislados es muy probable que veamos muchos y realmente no tendrían una representatividad en relación a la cantidad de personas que han enfermado. Sin embargo, en la medida que el tiempo vaya pasando, habrá que ver si entonces no se empiezan a detectar brotes, clusters, es decir, conglomerados de personas que pudieran, habiendo ya enfermado meses atrás, volver entonces ahora sí a desarrollar todo el proceso de la enfermedad. Y esto lógicamente en su momento tendrá que desarrollar diferentes hipótesis que tendrán que ser a su vez estudiadas para poder dar con las causas directas que en su momento generan esta susceptibilidad. Porque además esto tendrá que ir relacionado, o es importante saberlo, también por el tema de la vacuna. Recordemos que en el caso de influenza, una persona que enferma naturalmente de influenza o que se vacuna de influenza, no genera inmunidad de por vida. Por eso todos los años hay que estar colocándose nuevamente la vacuna contra influenza para evitar la enfermedad grave. Por eso se destina a los grupos de riesgo. O una misma persona que enfermó de influenza en una temporada invernal, necesita, si quiere evitar la enfermedad grave en la siguiente temporada invernal, a pesar de que enfermó de manera natural, tiene que colocarse nuevamente la vacuna. Bueno, esto ya lo conocemos de influenza, porque al menos esos tipos de influenza los tenemos desde hace más… uno de ellos hace más de 10 años y los otros dos hace mucho, mucho tiempo más atrás. Estamos ante un virus nuevo que produce una enfermedad nueva. Entonces, conocer todo esto para que en su momento nos lleve a definir tanto las intervenciones comunitarias, como la atención médica, como los programas de vacunación, precisamente tendrá que ver con que podamos estar recolectando y teniendo toda la evidencia científica que nos permita tomar las mejores decisiones para cada una de estas intervenciones. Muchas gracias. Nos queda un minutito y tenemos una pregunta rápida. Gracias, Arturo Contreras, B. Página. Sobre el cambio en la sintomatología, se tienen reportes que se daban estos cambios, bueno, estas nuevas manifestaciones desde hace dos meses. Entonces, ¿cómo se hace el procedimiento para agregar estas? ¿Por qué hubo este tiempo de retraso? Con mucho gusto. Se hace un análisis de frecuencia de los diferentes signos y síntomas. De hecho, comentar que México tiene desde un inicio de la epidemia, cuando se definió la primera definición operacional, tenía integrado 20 signos o síntomas que en su momento estaban relacionados con los casos de COVID-19. En la medida que los casos se van presentando y se van confirmando, y como ustedes ven, tenemos ya más de un millón, 200 mil personas que han sido confirmadas a la enfermedad, por lo tanto, conocemos cuáles son los signos y los síntomas que presentaron este más de un millón, 200 mil personas que desarrollaron la enfermedad. Y por lo tanto, ya en un marco de población mexicana, es decir, de las personas que aquí en México han enfermado, podemos hacer un análisis de frecuencias de esos signos y síntomas y entonces tomar o definir cuáles son aquellos que se presentan con mayor frecuencia e incorporarlos a las definiciones operacionales. Más allá de que algunas aparezcan por esta mayor frecuencia en la definición operacional, en el estudio epidemiológico y a la hora de hacer el reporte en la plataforma CISBER, se siguen integrando los 20 signos y síntomas más comunes que se han encontrado para que este análisis en su momento pueda continuar. Recordemos que estamos pronto a iniciar la temporada de influenza, por lo tanto, también esperaremos una modificación de la definición operacional cuando inicia esta temporada, dado que la influenza y COVID-19 se van a vigilar de manera conjunta como un síndrome. Entonces, estamos en una definición que nos dé la sensibilidad en su momento necesaria para poder detectar ambas patologías, ambas enfermedades y que sea finalmente la vigilancia basada en laboratorio o este panel viral que se cursa a todos los pacientes que tienen un síndrome respiratorio, el que nos revele cuál es el virus que en su momento empieza a predominar o cómo empiezan estos a co-circular. Es un reto también que tendremos en los meses de invierno. Bueno, está fuera de lo que son los principales signos y síntomas, de hecho la diarrea tuvo una frecuencia de 24%, o sea, se presentó en el 24% de los pacientes que hasta el momento se han confirmado, pero no queda fuera de la selección de signos y síntomas. Cuando uno entra a la plataforma y coloca los signos y síntomas que tiene la persona, ahí está también presente la diarrea. Bueno, pues muchas gracias a todos, tengan buena noche, nos vemos mañana en este mismo lugar. Gracias. 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 Gracias.